¿Para qué nos arriesgamos? Pero las condiciones que vive el país en cuanto a la incidencia del crimen, en cuanto a la capacidad que tiene el crimen organizado, que rebasa incluso las propias capacidades de las policías estatales y municipales, ¿hay las condiciones para...? Considero que no. ¿Y qué alternativa tenemos? Si por un lado no queremos al ejército en la calle y por el otro lado tenemos a la incidencia... Necesitas capacitación en las fuerzas, no digamos militares, en las fuerzas armadas, que son Seguridad Pública Municipal, la propia Fiscalía General de la República y las estatales, para tener policías bien preparados en técnicas de investigación policiaca, en el aseguramiento del delincuente, con condiciones físicas razonables, porque estamos con sobrepeso en las fuerzas policiacas, están todos en la imposibilidad de correr 20 metros porque se están muriendo. Se infartan. Se están muriendo, no puede ser. O sea, no hay una policía preparada. Buenos salarios para reducir la posibilidad de la corrupción, porque están tan mal pagados que salen a morder al ciudadano. Al argot conocido, salen a quincear a la gente dos días de pago. Pero llevamos ya dos sexenios en esto, en la capacitación de los policías, de las policías municipales. Es insuficiente. De hecho, desde Calderón se metió el pretexto de meter al ejército para capacitar. Se cambió a la Policía Federal, ¿no? Sí, a la Policía Federal, luego se crea la Guardia Nacional. Luego se crea la Guardia Nacional, pero yo veo que las policías estatales y municipales continúan en las mismas condiciones que cuando empezó esto. Terriblemente mal. Y suficientes patrullas, no tienen uniformes, no hay parque suficiente para sus armas. Incluso ellos tienen que estarse comprando en algunas ocasiones para poder trabajar. ¿Dónde está el dinero? Habría que analizar exactamente a dónde se canaliza. Hablabas de las cámaras con el C5. Efectivamente, una inversión importante. Sí hay cámaras y sí sirven, pero son insuficientes. Sí han funcionado. Se ha logrado localizar gente y vehículos y personas desaparecidas o gente cometiendo delitos en tiempo real con el seguimiento para su detención. Tiene eficacia, pero es insuficiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!